¡Ay, todavía hoy me acuerdo cuando mi viejo pudo comprar con mucho esfuerzo el primer televisor para el Mundial 78. Era la mejor tecnología del momento. Hoy hay muchas propuestas. Y yo no pienso perderme la oportunidad de tener un LCD para compartir en familia este momento. Promoción exclusiva de CL3. Llegó la hora de tener tus LEDs, tablets o routers. Yo ya lo hice. Llegaste a CL3. ¡Apurate! Vos podés tener el tuyo.